Y querido oyente, un día más, nos queda un buen ministro, ¿verdad? Nos está junto con un tombeiro de Vojan, de Vojan, nos conoce de Vojan más bien como un de género de Itambú, y de Vojan, donde conozco, la llama nos fue de Trempan, dice, nos equipa el pueblo de Corzón, y tiene su situación, y me dice, ok, nos está en un programa con obviar, o rey en la tienda de situaciones, con la necesidad de expresar, no está cercando a nosotros, y también nos evaluar el tema. Nos está en la tienda de Tumba, de Vojan, un tombeiro, de Vojan, felicitad, un mes por conta, nos oyentes eran. Felicitad, bienvenido. Francis Kenepa, felicitad, por recibirme a ver mi programa. Sí. En el primer lugar, me quiero dar un buen simán. Dán, gui, para votarme. Y me quiero saludar al pueblo de Corzón, y muy especialmente al pueblo de Carnaval, de Vojan, como San Foro de Holanda, para participar, me estaba tratando de ir a participar en el Festival de Tumba, con un tremendo Tumba, para motivo de mal manejo y mal frustración, nos ayudaron a la hora que está poniendo en la radio, para darme una explicación a base de Tumba. Conta a nosotros, Kiko, que es el motivo, que vos que contas, que es lo que vos que expresabas tarde, vos que vos que no vieses en el pueblo de este programa aquí. En el primer lugar, me quiero dar un buen saludo para participar de Tumba Festival, y me estaba tratando de contacto con Bibi Goner de ERA, para acompañarme del Festival de Tumba, Bibi tenerme en línea, Bibi tenerme en línea, Bibi tenerme en composición, Bibi tenerme en todas las cosas de mí, melodía, pero en algún momento, día 9 de dezembro, no me conocí, no me acompañarme más. Y así me estaba tratando de acercar, es la agrupación de SCORE de Polo y Alvaro, y no me acuerdo conmigo conmigo, que me acompañarme, no me donarme, este es un pedazo, como me tengo pago, con 21,150, que es 21,150, pero no me acuerdo conmigo, y más cerca de Angelo Borrell Dopwell para mi arreglista. Así me estaba tratando de acercar, pero en algún momento, después de dos semanas con nuestra base, me resultó que ya en la última, cinco bandas que ponen manos en mi pieza, ponen atención a mi pieza, y después de acercar a mi pieza, no me acompañarme más con los festivales de Tumba, que me dijo que ya viernes a noche. Y ahora me tomé una decisión, como te digo, de un mismo tipo, me dijo que nos ponen manos en mi pieza, y después de acercar a mi pieza, Gabi, que no te pasa vergüenza para nosotros, porque acompañarme un ente que no puede aguantar su tono. Y ahora me preguntó, directamente, me preguntó, que acompañarme, o que acompañarme, y dice que nos acompañamos. Y me dijo que no es gracias, me voy. Y ahora me tengo contacto con Borrell Dopwell, ya viernes a noche, me no llegué para tanto via, ya sabramente, me había Borrell en el teléfono, me apunté, me avisé lo que pasa, entonces me preguntó, me dijo, Borrell, me tiene mis tres de mis 100, que me dijo, 800 florinos que me pagaba, y me dijo, y no tiene nada de haber, que cosa que puede ser detrás, que está duro arriba de mi composición, arriba de mi arreglo, me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Me también tomé mi arreglo, sé que voy. Voy a hablar con mi arreglo, no es mi arreglo, ya me buscó otro unbando, me dijo, te ahora aquí, me no hay arreglo, me no hay acción, me te fue tumba, por motivo de malversación, mal manejo de Yico Sauna, que me han dicho así, en este país, que te pasa de manera como lo que me quedé perdí, de mi 800 florinos, que me quedé sin arreglo, sin tumba, sin festival. ¿Qué te pasa? Pero me fui a Holanda especial para participar de un festival. Me fui a Holanda gastando bastante placas para poder tomar parte como mi team, y deber como un Yico Sauna, para participar de un festival de tumba. Y perdiendo la placa, no hay nada, pero mi trabajo con el principio, con la manera de tratar, la manera de mal, malruchador de Yico Sauna, de manera borrón, un mochillón, como mi mestre, imagina mi mestre, ¿cómo puedo estar capaces de bajar a Yico Sauna? Obo, te preocupa, ¿tá? No sé si va a participar de un festival de tumba. Bueno, probablemente, tres años pasados, más acerca de Gregorio Colina, y se trata de un caso más oído, tres años pasados, más participaba por mi, de un festival de tumba, ¿qué tal? No sé qué pasa aquí. O Gregorio Colina, en un dado momento, me llamó 800 florinos y arregló un tumba para mí. Ahora me pagué 100, en dos contéos, en la final de cuentas, dos días por mes que me iba a un festival, y arregló a presentar con Baudí, ¿qué tal? De Gregorio. Gregorio mismo apresenta en esaia. Ahora cuando estamos enseñando a resultar, con mi tumba no estaba tratando de un acabamento. ¿Qué tal? ¿Cómo pagaba? Oye 100 florinos por nada. En el momento, ¿qué tal? De Gregorio Colina, ¿qué tal? De Gregorio, ¿qué tal? De improvisar un acabamento, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De un festival de tumba. ¿Qué tal? 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 Pero ahora que me está mirando, hey, he conseguido una tendencia. Ahora, en vez de mí, un arreglo se acabó, es una cosa que tiene confianza, agradecerle de la forma que tu mami, papá, arreglar mi pieza para mí. Ahora, no hay nada, no hay ni arreglo, ni me da mis 100. Ahora, ¿qué tal? ¿Vos presidiste el corsogurito en vano ahora entonces? ¿Me entiende? ¿Vos presidiste el corsogurito en vano? Supuestamente que sí. Pero si te pasa, ¿qué tal? Yo soy un cantador y también, ¿no? Fransi, porque te quiero sacar que me quiera cantar para el pueblo de Corsau? Para el pueblo que se va a poder atender, Kiko me quiera cantar. Pero Kiko, ¿vo quiera cantar? Pero vos no puedes cantar. Me no puedes cantar. Lamentablemente. Pero si te empieza de más bonito que se va a poder atender la historia de tumba. ¿Qué tal? ¿Vos presidiste el corsogurito en vano ahora entonces? ¿Qué tal? ¿Vos presidiste el corsogurito en vano ahora entonces? ¿Vos presidiste el corsogurito en vano ahora entonces? Porque me contractor es una duna y el pueblo de carnaval que me hagan lo que nuestra parecija. Por eso me también es un compositor. Me también es un cantante. Si uno no, de manera de un gad el lloo, de manera de un pianista, de ningún pollo, el pueblo me dice que hay un problema con mi pieza el camino de Karim te dice que hay un problema con mi pieza está fácil entonces Gabi te dice que hay un problema con mi pieza y nosotros no queremos pasar vergüenza me apuntó mi mente, ¿quién te colocó el pano y sujo en el agua? ¿estás egoísta? ¿estás? ¿pastó una de vosotros? ¿tiene una mejor composición con vosotros? ¿te hace esta pregunta? de Paul Welfart, no quiero nada más de obsesión total pero no quiero que el pueblo escojo con el pueblo de Racimán te preguntarás ¿el pueblo escojo con el pueblo? ¿el pueblo no sirve nunca me dice? ¿el pueblo para cobrarme 100? ¿el pueblo para cobrarme 100? ¿el 21, 150? ¿como vas de acuerdo con él? ¿ya? caramba, acompáñame no ¿el pueblo no tiene una línea de jabierna en el momento que no puedo enseñar más no puedo decirme, no puedo decirme no puedo decirme, no puedo decirme no puedo decirme, no puedo decirme es como Gabi y Pia, no puedo decirme ¿ahí voy a poner en el corso que te dice ahí? ¿entendés? ¿ahí voy a poner en el corso que te dice? ¿entendés? pero ya está bien 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 no me llamaron para entrar ya o eps no me llamaron para entrar ya o eps 8 horas después como me está para estar presente yo no estoy presente si no me dice con mi pieza en un momento solo ya o eps no me llamaron para entrar 8 horas ahora me presentaron no atran no pieza entonces si el pueblo tiene que ir aquí en el tren hay un elemento con lengua que como te le lego lengua de un carnaval con cual lengua tal y la nara para obo placa o que vos la paga dobo no hay servicio ese mita cuando me te pide un bien más na angelo borra topwell ser gentlemen bono anami a reglo bono anami ni valor d enfrentar mi bisami papá comenté le fombo de minuto mpc embeck ma presentar na boca me quese un petición nabo angelo ser gentleman na mimi ocho cien florín para sombra bono anami nada bono anami arreglo bono anami nada ahora y bonobo bingo nada otro bimisame cua tabu arreglo aqui para sombra yami no pota presente mas somaduna de conoce na festival caba cujas abra comita flor de tumba ta caminda cuta bussame será sisi bom você não tem cara para sisi o santa devaluar e festival um festival com base de um festival internacional hostán cuta como compositor adeglista 22 dyebine confianza de veed e pueblo porcent nebo arregla bá los Eddy o santa ch기가 según izquierda fasos 7 que quita sem fe dio guerra pasó mita vim fiona angelo borro traquer Never B houses bebe salmez me tapi sabe por favor sa bono por que da con mi cien para su mi por bailando me ponen a ver en holanda tengo botado paga mi placa es cierto un fey para su mi mucho más inteligente como compro de mi bueno a uenoci en el festival de tumba si porque participar a uenoci de festival de tumba si nunca le metí bota sorry ahora me presenta para su mi está junto con uenoci botingo saca bosen nami sinomita devaluar botumba a uenoci a pueblo de costa un mirada ken angelota para soba bambi chico cura son bosa que te pasa a mito un cantante e ndecuá composita la pieza de su cura son bosa que basse coné by the way bono tambo se mueta pata sinta seca bodenso seca bodemo studio bacón bosa coné basmalco de bastucos ta susen dunes susen bec ocho cien florín me pagava un mitin e recibo na do foco de rabiar ropa e rabiar para ser cosa que un tabai con passou menor participación otro emita participa que messe un tumba aqui lo mitre tion tique más bonita passou enya que mes se batendele lo mitre mis franches para papá pico organizadora de ma papá pico giovanni atalita ma papá pico gilio manuela nada mi consejo mató una consejo ma presenta se cabona radio me ta presenta seca tu radio para nantende kiko e mucha nang kuta zohanam de arreglista ta hasi co artista nang cobranan un sumamente placa bandan anguta cobranos un sumamente placa para nosotros participa anto kaba deswez nos no po presenta persona no te kaba nada babo anto para riba con ante que te comi placa carnaval festival de tuma ta perdendo su elan ta perdendo su boniteza pa motivo de e gansta pertene e cabezante na mes tu ta bombom passou manalisa turcos tumba sempre a wardu saca como deve ser e sungua merece pagana tumba agana tumba como deve ser ta aqui né barrica boa aqui volta aqui volta e a seca no vaga batindo derecha pini bossembak ora ko bagueba pagapa pati derecha ora aqui depois de mo derecha babasca conseu urini cori pessoal daqui pa cico pa cico ma paga pa un arreglo non pa un arreglo 8 xemplori minói arreglo mita foi tumba ta ken pa motivi quem mita fo mita capaz de peça que tapa motivo que angelo noca abituma ante tingo pone de paulo alvaro tengo que colocar pan y chuchis na guayá oferta tengo una gabe bimbi sami tal tal cosa pasó si gabi a web publicar devonje con devonje no por uanta tono ante mi que era punta gabi tempo que devonje tabata reger tabata manda como cantador itambo una gabita batata dem pampers botar batacan aden jockey o dananza desqualificado de un sentido que o peta rango tu vergüenza acompañado su bono tono que cita el argumento francis masco claro no masco la persona que se voy a tratar mas sin aquí con confianza mas cerca vos sabes me me siento en vergüenza y papá persona tres años pasas y vos sabes con polvo el vato con su agrupación a tratarme me da en vergüenza y me puse a revolver tapa motivo de bíblico net de era cuta timi composición de suman para eno queda con el france no me pisaba un consejo para posar el ya no utap considerar su mes como mama de cultura un ueca gana kutumba tres bia bom ma acerca el ya for de holanda haciendo el un pregunta papá y que piensa que pasó mis saco de un piensa que el ya tagana kukal que banda persona tin tendencia cuta era of jio tagana media web el ya tabay kune ahora más cerca el ya el ya bisame de voz ya ti yo pi rompo slump de cosa que minti un tempo pa y tu me digo ni bono tabay pa sombra bolote empieza pa bugana ahora con mi pieza tan den seca 2 vuelco 2 vuelta ponendo mi pieza ribuncei de ahí peba y pa e agrupación toca el ya escucha mi pieza que tribi 2 vuelta tindiduna el ya mi pieza patente el ya tabbicero el ya tabbicero el ya tabbicero el ya tabbicero esto un bonito pieza de voz ya ti de voz ya pidimi para mi canta piensa que verdad no biado dos biado más pidiendo la holanda más pidiendo que solo pasó me di que mi mes bye nada devaluar un bonita pieza un bolo preto camina nyugosó como apunta tanto grande como chiquito tatí onda bolote pavini no endenosa ante de fonga bimbi sanán cuuta dino ceta por somalanta mayer en amita mood vita baycune et tétilo que testa de corso sobre vos papi cutuja o pugué guiamos bombo durante un ambo pudona ni la reina no rey como si bolote se ya tessé miguelo tracé del carnaval ante mucho naqui a orta orta e valor de pueblo pasó me quiera tapabuelo tiende me intervisa colombia raituma flaga pero me queda participa para una pueblo asesorción tim y cosa me tumba un arreglista completo tú lo que me puedo asegurar aquí de espera otro año comitín vida con salud para mí por presentar tumba que dijo viene rígna al rígono que mi tumba como meses que vienen a su caspe pasó más cerca de de la ciudad que sabe atender mi tumba tremendo tumba hop y letras de vosotros me estaba presentando a ser boy dap na casa para su mamá bis a su yuamu en entrevista de semana pasada de inscripción me va a ser botata para mí para mi la botata tener que bonita de vosotros por cantar tumba cantando itambú me está perdón fácil para mi cantar tumba también y para mi bebé como baile tapaba me va a ser botana mi mirar aquí que contiene tras 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 cortina me está mal contento pero ahora me voy a realizar si botta bon está bom botta a tu botta mira con botta cana yega tapice me bebé como baile aquí ahora me bebé como baile aquí y costa de manera una decepción por motivo de malversión de gangsta manera polo elvarde como su compañero no un costo de la misma no sigue ese tapice me también a mes para emotivo la que polvo elvarde nunca para ver a fe a un rey tumba pase conan con polta tras tras de la ti ahora bussa me este noveno a cheque posame esta mira bolsa agrede vega ese imita tu mamis en ese no nám y me el ayúdia más gasto el ayúdia más por ciento de gastos de comercio para hacerse florín y está cubriendo la somita botaná fue de holanda y abogado botele paga misén con que sea seno que námen a una noche ofrecido una compositora para nuestra presente seno que no me estás un pedido de la feco gómez se bota escuchar me entre meter acerca dos o el bisén a mi placa bontané consagratera un mancha miki mendi libres édito festival segur segur pas oculté tipen en angustin mita paulé bisan biamas son indigné de visa gregory colina ta ou no gabi sami na sou casse qu'elle conoce de bonjour ah well amy te pisa bossan tempo d'avancé 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 gregory colina notabata nerfes el hombre para bis amitrés a impassado de mi cara Puntrame, ¿quién conoce de vosgen? Me quedo aquí, me digo, no pasquí con tantas cosas aquí. Mabini, paboyudame. Ahora me pedí, solamente de un arreglo, para poner un brinco, para saber que la tumba está simple, para arreglar, va a puntrame. Té la pisame, mes de mi cara. Mabai, ¿qué cosa aquí en Holanda? De vosgen, ¿por qué me dicen? No, ¿qué brinco aquí? Amigo, estás engane, va a tumba. Me mira, ¿quí está entrando en cortina? Mas estaba quieto para sombrar mi querabai. Ah, fue bueno, tú sabes lo que y como así, con la pasada de Xococco. Griego Regolino, que te llamas un gran arreglista, un gran compositor. Ahora me strawí, ¿no? Él sacó un buque para mí. De un letrón sacó la composición, me dicen, no me sabe cosa aquí. El buque chasing, me tiene en mi corazón, en mi cabeza. Me indica este buque para sacar en una letra. Está en el fondo. los antiguos para el buque para estudiar mi tapizamos a enviar más pueblo tenemos ofrece y tumba con lo que canta o enoji notaba down science fiction con tu respeto para su marido para su corazón con los de un submarino tom barco guiaba ni agarata tico tan abrigada por negros a tonelas y su parida mira campeón ave la maganda no verdad de curso el pueblo verdad bolo preto secreto de bolo preto como el beboca con por bisame debidamente ni mai ni pai ni bandabau ni bandaribau se me informa turcamina no sa de un da bolo preta viene trandra tra e sumuda tra tra cometa come sumuda come lo ma partia chiquito chiquito palabras de mi bolo no ma partia chiquito chiquito pa pueblo año tumba lo lobo san lo que era más bisame es hora con antes de mi toma na lo grita llora a oselo a olo basa fenómeno apresenta realidad lo ma canta palantina bolo preto secreto abuelo basa lo tiende secreto de nos preto y wowo en todo caso bota victima minota victima de nada minota victima me queira de sogar mi corazón para motivo que se siga sin aquí anto a a compariyamos notin mes tepones festival de tumba pa sombra corabom posa quantos artistas te ribulanda que ti messe un problema que que no que tu ma parte de cosa que guac festival apure de volá 50 pico a guac nabisa doce na caifo nansá mescuma caifo te ora com mi mesa bisa con nos ten de 50 tumba benoji nos ten de opi te sei te festival de tumba en vez de nos engrandecer nos costos para bisão venezolano também também participa con que cantei para somira de holandesa cantar patois macha bonita mes canta na tumba de tu parte a uomo nos chuteira mesta horta nos mestiu de teira bota quita o te xen flores sinami nada mas na boche xen flores que banami me seme que e sén de senhora culta sintaxe teca de edem studi en todo caso e consta assim aqui paul vai festival de tumba ou você paga uma reddita botinco paga bora a aminta sa lo gama bisa segun a chuvane no atleta no tab tabi sami cu maioria de compositor na tabisa ora nos classifica nossa pagaba que mandi e venga tabai sdia o apim passa uma maneira feina grego negrego lia cobram fei e per me via com uma matraca né e cobram qualsias florim e per me instante ora la caba quando sempre tra pe comisar e quando sempre pecava essa que da poe almingo da poe alma paguele que me involuntariamente com me dita regla lo gama me entende no ta parça me dira a amiga vim feo landa treta co de cubra me dira a amiga vim feo landa treta cobram e me dira a amiga vim feo landa treta cobram e me paga ma paga per me é nada me no a ganada me nem sei ganha e sabonami quando chama de volver cá baby de tomar mire que me perto as Mickana colocar me 400 florim é me pai nas só como nada aplanar no absenta mamie mobile schön tu me saura aquiacey e me lamenti auto que euIS larga IKAYA tu neurons da opysen da prometo seman magasta cuatro mil florín sea de mi pichón ahora que me tomando de ser como gana como soy de mi frente a la holanda me por castellas son mini miedo pero me está gastando eso me está partiendo que sonco merece eso no merece la tana y mi cosa me trata durma mi placa me está gangster me está gangster me está grillo ríos que son me sonco no estoy frenzí la ganancia me da bolivia angelo borrell bamira bm3 semiscentes a la noche ser gente man bonita me pide despensa para ser coita caro babo pero te constar que la traca abo que sas no te me sabe que la traca abo dame no me buscan me parece que a atleta me parece que a el tiempo regaló es una cosa para que cosa vargas con el orma beto me botar la boi uta tende mi camino y tendemos que paga en cámara y yo bailar que acá y portas abrir me pone cada 30 su casa pero me da devo ver 3 de comadre de su casa dentro de su de su cosa balcón Y yo albaí me dice que está haciendo que me inalte tomar reglas. Gregorí, bóra no a ni la un ta feo sonyo. Lamentable. Mi poradren de arriba de mi gente y me dormí en la cama. Mi poradren de su casa baile. Pero me entende así ni. Está teniendo loco en la cabeza, bóra está. Bóra no te gai con manera bóra está. Así manera está. Mi está mal contento con bóra. un muchachón está un muchachón con mal 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 vício no está manera para tratar con yo digo yo me da como cross net se devolviste a rilko bussán bien y net y no me dicen o chico no me dicen santi compositora y como se te muera para que se no la cosa que tengo bá y más leo pasó eta perdurica tanto abo como ame para sombra bota si me birecos conta de sirve más en comisa de biságua eta simon costa sirve pasó a un noche y tengo guanta y tengo soporta tú como sombra me te devolva su carnaval pepe noche danza tengo toco noche danza tengo sube toca me te devolva su carnaval a mi noche me maría yo con ser yo me debesabó pueblo despensame como me me excita sin aquí pero bosa me cesa que conan está haciendo con bosa yuditera dopuel me gusta yo conmigo soy a veces sale así mitad por solta papia dura tarde aquí en la radio de alta noventa y dos punto siete dura tarde de ya luna pachaviera de cinco horas seis horas y trinta por sol no que queda que tú más por sol tanbe que opina y radio de alta está duna e oportunidad a través de programa corzou tapapia presenta y moderar para vos sirvidó francis knepa un cordial saludo para turnos oyente nand y banda arriba de banda bau band y mei mei ron corzou dura tarde aquí en la radio de alta noventa y dos punto siete no por solta papia a través de nos línean en el teléfono ocho 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 cero dos cero cero ocho 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 cero un cincuenta y cinco de alta noventa y dos punto siete por solta papia delta noventa y dos y se saque bote escucha piso salviste papu ni drama de carnaval y que voy y se say cheese saque bote arriba a internet hay chate salviste y se saque bote si bota de marcha se saque bote hay chate salviste y se saque bote y se saque bote hay un tiempo que voy a reaclar se saque bote escucha piso salviste y se saque bote el cielo no hay hospital te oro que te quieres armonía botiene de salud número uno en la corzou tinturo suerte de suplemento natural manera vitamina producto nabo baja peso proteína y hopi más producto nabo desayuno manera entre otro flakes de tur tipo de trigo musli papa leche de arroz almendra de soya sazón nabo derecha bocumina no smak y sin MSG sauce nabo de soya mayones ketchup y dressing tur tipo de juice de fruta y de verdura limonada natural tur tipo de tena de hierba y de fruta producto nabo coxina manera pasta arroz y quinoa con variedad de productos y de fruta y de fruta muchas horas por mencionar pasa si nos un chita armonía profesor kern campuera sin número para atrás de xerox número de teléfono 737 90 75 off armonía de safán 27 promeco de safán resort ahora vota va a estar número de teléfono 868 54 33 vota hay empleado en el servicial ayudabu y donabu tur información armonía votiene de salud número uno en el corzo en el hospital y el te cuido en el hospital dash for cash busta tarifa más con 20 mil florín en el premio durante 4 luna compra un busto favorito quita el label escribimos el nombre teléfono y número de cédula para atrás del label deposita y saca de donde bozona en diferentes supermercados más label más chance botín para ganar también va a depositar el label en la Satex Cash & Carry en la Sportland de Zoom su visión ofta un día filial en la Economic Center promoción está de 2 de novembro 2014 tengo 28 de febrero de 2015 sorteo no tomo lugar arriba 13 de dezembro 12 de anuario 3 de febrero y 2 de mar 2015 agente de distribuidor Satex Agency con el teléfono 868-6155 busta lo que tú rende está busta busta la minoría no sabía que vida está un paréntesis de la inexistencia eterna nos torta experiencia diferente ruta de dolor y gozo de nos vida pero nos ni un lo no queda para siempre para más con 25 años el Consolador está fuente de sostén o llega el momento de llamanos cerca del año no esté para ayudarlo con entero y cremación y voy a hacer entero después con solo baja también el Consolador el Consolador suplemento natural manera vitamina producto producto para bajar peso proteína y hope más producto para desayuno entre otro flakes de todo tipo de trigo musli papa leche de arroz almendra de soya sazón para derecha la comida y sin MSG sauce de soya mayonesa ketchup y dressing todo tipo de juice de fruta y de verduras limonada natural todo tipo de té de hierba y de fruta producto para cocinar pasta arroz y quinoa variedad de producto gluten pero si te dice mucho hope para nos mencionar pasa si nos un chita armonía profesor Kern Campo sin número para atrás de Xerox número de teléfono 737 90 75 off armonía de safán 117 Promeco de safán resort ahora vota baistad número de teléfono 868 54 33 vota ha empleado en el servicial ayudado y donado toda información armonía votiene de salud número uno na corzo no 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 y no sabía que la llamada de esta situación aquí en mi ciudad, ¿no? ¿Nos estamos viendo bien? ¿Buenos tardes? Sí, buen tarde, ¿cómo va? ¿Buenos tardes? ¿Cuánto va? ¿Buenos tardes? Grande, vosotros no habéis visto una situación así en el año 2010, no, dos años pasados, ahora me ven como el porco de la broma. Si no se llega a la punta de la stage, en el punto de la stage, en el principio, al estar hasta acá, a mí, al estar hasta acá con el Garvin Gats, sin cabecano, sin la tumba para la tumba, para la tumba, con la tumba de los años después, para que se haga, comenzaron a dejar mi tumba, no hay un sén, no hay un almacón, El presidente de Colombia, los que nos acompañan, en 2009, y volvimos a la versión de la educación. Por lo que nos haban 난, pero nosotros mismos decimos, y nos habanés, nosotros nos habanés, a los que nos habanés, a la garantía, para la firma, que nos habanés y nos habanés, y nos habanés y nos compréhensos, y nos habanés, y nos habanés, a la iglesia, es muy bueno, pero solo me prometo, no sé, cuando me quedo en el año pasado, 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 por Dios, él atrapó a mí, Héctor Samson, ahora acabó de hacer todo esto para mí, que me dijo que no me arregó todo, si me gustó, él tomó a la iglesia de mí, que me dijo que no hay nada más, porque Héctor Samson, en el año pasado, si me llamó, si me gustó yo, pero si les imágenes, la iglesia, así, después de que el fin de mi día, se acerque, y si tú vas a coheses, tus brazos, tus frases, tus brazos, tus brazos, tus brazos, tus brazos, tus brazos, tus brazos, tus brazos ellos tienen que poner en el año pasado, pero después de eso se cambió, pero yo me arregó todo, fue muy bien, si tú estás, está mal, por eso me acerque. Bueno, pero si, bisse, de una ratazähiana diferente, a confirmar con tantas metas más en la que el fin de la distancia que no cuesta un una tendencia donde tiene su un de aquí con tu miras de palo me quiero suplicar feco con su organización papi a que es mucho en que está llamando a mes como arreglista pasó está feita minuta ganha está y típicos na que no está pasando de mi saco yico solo nunca está bebando a que está pasando pero nos tribunales nos vienes nos estábamos a recibir así aquí nos estábamos a tratar así de aquí manera con nosotros no te digo show feco manfred gomez me da pedido da devonjen en nombre de nos artistas na papiá cubo arreglista na cota cobra sumamente caro e nota traje el trabajo y nos está vi la víctima y botán beta vi la víctima para segurar bom si a la largo e artista nancos químico no presenta mañana con los que votan yabu 35 participante de festival te séboque feco gómez y mantener que la gente está cayendo fruta vi palo mané bauta com ane a walkie de carnaval de 22 aló tono se trabaja comparei a indinar más ban papiá yamu reunión papiá cunan cita si no te no 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 te me devez oyente bon tarde bon tarde bon tarde bono noche vota para ahí como va a saber el radio para la nuestra reacción si bota de aire bota de aire ok ok tanto entendemos si bota de aire ok bon a mi caña como artista mi mestre artista durante la opinión no conoce mi team no conoce mi minuto artista como tocante de defonso pero a mitad apropiando namas un como conociendo defonso como salir un como familia pero ya me meto atendiendo que me meto fiel que goeta magma ento ya a mi kebisa con ya costa nang tupo bayasina y tengo que de hoon sumes ya que de su que de hoon no ento ya no haga éba a su valor y bar harina en an manera mamma compadre mi estavisado amma 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 me cosi da pasando a pende Entonces, ya, una cosa muy buena, entonces, con namos a mí, con él, con lo sé, me parece que queda bien, tranquilo de él, entonces, me hace cosas, bien en Holanda, entonces, queda tranquilo, papá, eso es cosa que ya no tengo ganas, entonces, si tengo ganas, no tengo ganas de otra manera, ¿no? Me quiere hacer una pregunta, caballero nabo, ¿de qué parte te llamas? ¿De parte de Holanda o parte de Nacosó? De parte de Holanda. De parte de Holanda. Caballero, ¿sabes qué te pasa, no? Si mi interpretación de, 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 el problema que por acá, cuando te dicen, un tío que ves la emoción, y yo tengo que compartir con nosotros en tu situación, como en tu здесь, bueno, un trabajo para, no tengo besoin de nada para colocar en ver si está, simplemente es como está, que es sendo que una dona, y yo les puse un trabajo para mí, el trabajo es así. Tienes que tengo que decidirme, si me da, tengo que hacer nada, pero no tengo sentimiento, laima, tieta todo es así, y para, tiendes comprender que aquí, o agua, eso es así, entonces tengo que hacer esto, una cosa de ti ahí, pero de, cuando está con cuenta, Manda a gente para colocar La para mandar o a suje Manda a gente para colocar para o sustento na guaya Na mesa que te esconde A voz que manda de nós A voz que está duro para sustentar Bota a gente como mi brother Si, si, si Ok Ok Gracias a gente para dar a mis interrupción A través de 3.8.0.2.0 Nosotros estamos en el programa con el OVVS 3C Problemas no Sitios no Inquietudes no Estamos en el programa con el OVVH Atrás de cortina Sable elante Nosotros estamos en la mira Nosotros estamos en la mira Nosotros sabemos que tenemos Que está bien He os delitos Que nos sentimos En el número de dos días Que estemos en el libro Nosotros estamos en el mismo Que hemos experimentado Unosotros nos sentimos Para hacerle un poco Para pagar para un producto Para no ir Un chaste No Nosotros estamos en el programa Sabemos el agua Y nos esperamos Nosotros estamos en el programa Com el de aquí Que es el no suje 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 para poder contribuir a la solución, la solución es bien. Esa es la solución es bien. Yo no tengo suficiente, pero no es Andrés. Yo tengo que devolver a mí, y sin que me da. Yo reclamo para pagar el producto, para pagar el producto que no ganes. Cuando me da este producto, la persona está en la noche y me está en la canta. Y no me da. Y no me da. No me da. No me da. Y no me da. ¿Lo que me da? Ya está. La gente se hace una llamada que la gente está en tarde. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cuando se hace una llamada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ellos están en la región ya que hay alguien que no se había. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No está en la región? y entonces haré su tiempo que esto era muy bien y ahí en verdad un gran amigo y luego caballero me traves a, me atrever a un buen consejo después de haber dicho que debes de Petersen para cuidar de los buenos días como respeto para el que también que significa tanto para la música de salsa de tumba. Rignal está un monumento, más cerca de Rignal en casa, dos días, Rignal recibió mi neta, más Rignal y pregunta qué por arreglar un pami. Rignal su consejo tabatata, su contexto tabata, pero si la banda no está bien, no tengo tiempo para ir a Paribabau. Si la banda no está bien, no tengo tiempo para ir. Me prometo que el Rignal recibió mi neta como artista. ¿Ok? Es el momento que llega, no tengo tiempo para ir a Paribabau. Si está aquí, si está ayudando Dervin Gregg, Pastor Dervin Gregg, está junto con Dio, antes del día del tren, ¿sí que aquí? Es el momento de la palabra de Rignal. Un palabra, un corazón. No, no, no. No, no. Un palabra, un corazón. No, no. No, no. No, no. a darle tu me en el iphone a ver a ver si yo tengo que pagar por radio escucha dos caminos, tengo que bajar por radio para poner el teléfono, si no es imposible para no comunicarse voy a bajar por radio para escuchar el teléfono si no esta bien, esta bien pensando que te escucha la radio dos via pues me paga el radio a tu papi del teléfono oye ente muy tarde abuel es el ritmo ya ahora ya me nos mette y paga el radio en la canción si vos no pagas la radio, vos no papi te veras, si las personas que te escuchan vos mette y paga el radio, vos papi del teléfono si, si no me lo tomas la radio vos mette y paga el teléfono, vos mette y paga el teléfono yo no te voy a poner un teléfono y te confundir vos mette ahora vos mette y paga el programa pues no te mette por cuida si nos escucha nos, por favor ¿Verdad, oyente? Buenas noches ¿Cuánto va? Buenas noches. Gracias, si. Si, vas a reparar, ¿no? Si. Este es de caso, este es de caso. Este es de punto. De manera que se suban las medallas delante. Él paga para una composición arreglar. Si. No hay arreglo ni hay sandbag. No. Este es de punto. Este es de punto. Nada más. Este es de valor. Si. ¿Lo compadre? ¿Qué pasa por esta banda? No se sabe tampoco de otra banda, de medallas. No tiene reacción de la banda, ¿no? Pero tiene momento. De manera que se atrecer, este es de punto. Esquerpe, esquerpe. Si. Se la paga por un servicio, la paga por un producto, y no es el producto, es el sustento tampoco. ¿Ya? Este es de punto. Si. Es de manera que se solucione. De manera que se solucione. Al presidente, o de manera que se toma. Consejo jurídico va aquí, que tengo aquí. ¿Ya? Si. 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 no tiene de otro bando ahí, está aquí de arriba a la mesa. Si resulta menos, en vez de ir a arreglar, pero hay bando que acompañaba, de una vez que apagaba su arreglador. ¿Vale a ver, Presidente? Ya. Así es simple. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la intervención, por el consejo de analizar la situación. Y también, si nos está con más situaciones aquí, para mirar el programa aquí, para entender, es un buen consejo, es un buen consejo. Señor de Voicent, un artista criollo, cultural, que nos conoció muy bueno, entonces conocimos a nosotros tampoco, como intérprete y cantador de tambú, género de tambú, todo lo conoce de Voicent. Y ahora presentamos, ya está un sistema chocada, ¿no? ¿Para qué no? También es un caso, mi que me dice, que está pasando atrás de cortina, pero no está tres, ese tipo de instituciones que más viven en este tipo de programa aquí, poniendo el juicio del pueblo para tener dolor, inquietud, y cosas tan que hoy viven, ya está pasando con nosotros un saco, está bien en este programa aquí. Pero a mí también se trata de una solución aquí, es un programa que contribuye a solucionar el caso específico aquí, de un tombeiro que paga y no hay servicio, y no hay arreglo, y está fuera de competencia también, y está arriba, ya está bien en el corso, ya está bien en el corso, pero está bien en el corso, pero gastando siempre, porque se te acerchando, y está fuera de competencia, ya está bien, se lo hagan aquí en el corso, ¡Buenos! ¿Para qué hagan en el corso? Sí, está seguro que si no, 12 horas no se presentó en el radio, desde una cosa que después le van a ver a ver a mistake me a preocupar, te dice, «Buenos, ¿Para mí, percaeva ni una amenaza? Sí, percaeva una amenaza. ¿Vale? Me estoy contento de que me guste reaccionar, pero... ¡Para! Me estoy mal de desagradable mi corazón. Me intento hacer nada de mentir, pero sólo... Si me gustó que me sentí amigo, me sentí familia por tener la voz como sabe, tanto de nombre... No me será para conectar. Me gustó que me gustó no teléfono o de la radio o de la papián o algo de... ¿Qué es lo que? Reaccionar una voz para que nos guste aquí con la Ibiza. En teoría voy a tener la verdad. Pasó de una banda solo, voy a querer la Bacilón o voy a querer la Bacilón o voy a la Bacilón. Los romanos nunca sabían la verdad, pero mi papi me tiraron un poco. Ahora voy a poner la verdad, voy a tratar de igualar la verdad. Buenas tardes, voy a venir con la Bacilón. Buenas tardes. Conta para ahí. Buenas tardes. Frenzer. ¿Y a mí? En primer lugar, cuando me conocí con Zoyoyo y con Bacilel... Queda quieto, ¿sí? Don Fonsor ha fallo un camino así. Mi tanto no hago su fallo. Ajá. Como un buen yo y corzón, hoy en día dentro del costo ahora va a estar así, ¿cuánto va a cobrarme? Mi tanto no hago tanto, ahora va a acabar mi tanto. No curo y paga tu costo un be. Ella no falla. Ya. No curo y paga tu costo un be. Sí, pero no hago tanto. No curo y paga tu costo. No curo y paga tu costo un be. No curo y paga tu costo un be. Es pego. No curo y paga tu costo un be. No curo y pago tu costo un be. Ok, para ti. Ok, gracias. Gracias por la primera vez. ¿Oyente, Buenas tardes? No. ¿Se preguntan para mí? ¿El la bisa o o dónde van de la boda dada boda-da en Sión Kénéfal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dónde aquí, nos consejos de la semina, no, no nos tenéis en ese baje oración. Porque se está allí, voy la letra en el concepto, no es confiable, la donna y lo sucesivamente, va a ver si se puede un nuevo, o me apellido. Si vos no eres de los tragos, vos ponemos en la letra si es así, voy a la chucha, que te puedes dar algo preferible. El vídeo te voy a venir te duñe, te voy a dar algo preferible. Ok, ok Gracias señora, gracias señora, mi observación, nos atreves un caso real de vida. Y tiene que ver que estábamos hablando con la tumba de festival, tumba de carnaval, en todo caso, cosas que nos pasa con nosotros, pero hay un caso que me da una buena materia diferente, ¿no? Tumbeo, participante, con dolor de cabeza. No tengo que pagar. Ah, me quiero y me voy a subir, ¿no? ¿sabes que tengo que pagar para participar? Bueno, no... No tengo que comprender si te paga, ¿por qué tengo que pagar para participar? Pagar, ¿sabes que paga serio? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Tengo que, tres años pasaron, me pagaron dos mil, dos mil nuevecientos, cincuenta florín, en el vega aquí. ¿Qué me dice? ¿Conocí, si? Si, 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 si. ... oigan, oscuro, buenas tardes buenas tardes, buenas tardes danke, igualmente de un abrazo, con tal bon danke de un abrazo, el abrazo, el de una persona me dice dame de un abrazo, el enorme las lluvia, el resto de la gente la gente, una buena ok ¡sabajo! bozer, no sé de ahí, tené ¿sabajo? ¡einde no cu... No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. La camina de Vange a Nanzé. Y la camina de Vange a Nanzé. ¿Vale a vosotros? Buenas tardes, un minuto. Buenas tardes. Conte para él. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Me gustaría que ahora aquí, para la solución, este pecado. Sí, seguro, seguro. Y no sirve nada para mi segura de Vange, también la falla. Por ejemplo, si le pagas metodo en el mes, 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 no, bueno, yo digo nada para eso. Pero la única cosa es que me pierden 800 euros y de 400 euros. Pero luego se le perdí todo. Pues ahora que la solución me busca, entonces me requiero que me acercara a la persona que tú me segues, personalmente, entonces, reclamar ese año. Ya, reclamar ese año, sin ninguna amenaza, agresión, etc. Entonces, si no quieres cooperar naturalmente siempre, tienes que mirar un legal con la policía. Sí. Si. 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 informe de nuestro código penal, webbook, trafrecht, tiene que ser un caso de malversación, para malversar 100 gente, para tomar 100, legalmente, para tener un servicio, entonces, no te destinar 100 para hacer cosas ahí, para hacer otra cosa que no es la malversación. Me espero que me lo domina su emoción, pero no es un poco emocional, lo que está comprendido también, ¿no? Ya. Lo que está comprendido también, entonces, por ejemplo, no es lo que pierde una suma de 100, de este sistema, como va bien, 820, 820, 820. ¡Oh, vamos a ver! Me gusta. Espera que lo imporador no contribuye. No, está valioso, está valioso, mané. El consejo y recomendación está sumamente valioso. El consejo de la que me trajo aquí, pero me voy a llegar aquí, no me voy a ir a mi radio, porque me voy a escucharme, me voy a ir a Holanda, me voy a ir a Holanda, me voy a reaccionar, me voy a ir a Holanda, me voy a ir a la Holanda, me voy a ir a la decisión, de poder cualquier wish del pueblo. Bueno, pues, como tengo información, ayer decía que es de dos cabezas del festival, con Tatalita. Ella me ayudó a hacer, entonces, ella me pasaba a Hildo Manuela, pero cuando me quedó, entonces, Hildo me ayudó más información donde tengo el barrio, para mi, por, a mi semej. Entonces, mañana, después, me trajo un asproco, con un derrubar, que me ayudó, para que no tengo, a mi semej, a mi semej, por el barrio, para que no semej. Pero bueno, el barrio, que era, en rebrac, para nuestra vida. Ella me sabe, y no está pagando. Ella me sabe, y no tiene nada de ver, con el costo, con el sacramento, con el costo, que me trae duro, para mi arreglo. Va trae duro, para mi arreglo. Entende? entonces, voy a estar claro, con mi arreglo, pero voy a tomar mi arreglo, ya sabramente, ya sabramente, ya sabramente, para mi arreglo, para mi, para salir en la carrera, voy a acumbar, para ayudarme. Mi noya, vamos a aceptar, vamos a recibirme, vamos a esconder de su casa. Vamos a, vamos a tener, vamos a donar mi valor, para que no semej, ya sabrón. Pero de donde vas a concluir, lo que no timbo, regrlo. Sinon, no me pare a pé. Que big, ni para ahora que yo voy. A presenté. Puta la de acá, esta bien noche, me será sube. ¿Quién comenta, se me arreglo bien noche? Ah bueno, que reglo más, ahora que? Ha 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 ha, te entiendes aquí, me da baile, nos levese, me sé yo que quem flore. Me da tingani, para tener de van, si cantabolo preto, para bozangos, ya sabrón. no, pero no tengo otra vez ok pero, para que te vayas para que te vayas y lo que te vayas para que te vayas a mi pueblo bueno, hay un problema la participación de la noche es regla es regla, es regla de la vida no te estoy regla más no te estoy regla no te estoy sin no, porque por eso no, porque por eso me sabe que me trae duro es regla de la noche te dijo ename ahora vayas a tu me como te avisaba eno enílanta él responde a quien le manda que es tata? nada borre la visita su hijo de mamá va con tata me dijo no es tata lanta mantendete papilla mantendete papilla en cámara pero que la trae arriba Yo soy el único que me gusta mucho. Y la traje arriba y le dije que tiene una torre. Esto es lo que me gustó por otro lado. Lo que me gustó. Lo que me gustó con un buen reglo. Con una banda de así en estoy aquí. Y con una banda de así en mi reglo. Y con una banda de así. . Voy a ir a un festival de tumbas. Voy a un estróbame de Duna. Y el pueblo... No, una banda de esa como un montón de tonos. No tengo que hacer vergüenza con un cantante. Un año y tengo que colocar el pan y el chuchillo para hacer un buen amigo que me tumbó en una hora sola, un buen amigo que me tumbó en un día. ¿Cuándo es que yo pensaba un buen atón o no? Me sentía un poco para visitar, para Skype, un poco y otro. Me sentía un poco, me sentía un poco, me sentía un poco, me sentía un poco. Me sentía un poco, ¿qué es el motivo por eso? Un buen atón o no? Si me pagaba un bici. Un banda que presentaba con un cantante, que pasaba. Si, que como tengo un escenario? Es un bandido de su prestigio también. A mí me sentía neutral, ¿cómo le dieron? Es una banda que toca, lo que me tocaba. Es una banda que tengo. En el Kiko de Vons se canta. Es como cuando de Vons se canta. ¿Mas, mi señor? ¿Te ha puesto vergüenza? ¿Te ha puesto un buen abogado? No, está siendo un buen abogado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ahorita que es esto por dentro Steveبر. You know. ¿Bwith sabe quién está? No, no, está interesante cuando nonational Water Fisheru. pero si vos no atrae mi pieza no, si vos no atrae mi pieza como vos me atrae mi pieza duro el problema está aquí porque es siempre me te voy a explicar grande aham yo no ti hay amigos que piensa como los promes aham y hay amigos que piensa como los promes si si ahora que nos acabas de la diencia que tu reina raymo de baicas si mika nos soco un integrante mas integrante ta teneno su telefón para entender o yo que me promete El botín se hace, ya sabrá botín. Y ya sabrá si manca la cabeza y la pieza de un poco... No, ya sabrá, ya sabrá. La pieza de tu, arriba en el teléfono para atender. Luego, un otro intrigante te paró que es un pianista, per pianista atender. Me está parando en la nana, me está atender aquí con tanta beza, después el muchacho me dice, me dice que tengo una batería, a mi trabajo. Después se puso mi teléfono, me dice si, mi teléfono. ¿Para qué te refieres mi teléfono? Diferente bien, Rewind, si la gente se hace, si la gente se hace, me dice, si la gente se hace, 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 pero yo no... tengo que decir algo así... porque me dijo que si es mentira y me quiero paviar si me dijo que ya viernes... un año me gustó, un año me gustó y dos me gustó pero quiero hablar conmigo con mi señor, quiero hablar con estas cosas... ahora con la cabeza nadie se dice llamarme, abismarme y cosas que no eran abismarme No desqualificaron, no desqualificaron de un sentido por... No desqualificaron por que vendieron por... Si ponemos mis que piensan... Como no piensan nada, buen mis que no es grande... Buen mis que no es en un momento. Ok. Buen tarde. Cuenta. Buen. Grande me he me comprado un día... ...que me he negado que usted seguir su 100. Si. Buen, la conozco me sabe con mis amigas de vos. grande me detenó bien detayamos y sacó en manera falla grande no tiene fallo de encosé por di momento grande también es como su botuma un trabajo o en de acto nabo su seno tengo donde trapo en manera que el exige el adonan su seno no tengo zorro para donar su arreglo te sé de pide te sé de pide y como le grande que médico aceita ten su mano en el momento ahora no desqualifique en popi de su seno pero de caso que no hay ni un peña y otro y como le grande en duda en nuestra etapa para caminar que no arraña su arreglo de su mano como le tiene que me tiene un punto eco época nariz baje y como le grande desea te exige que mendi con el momento que corra en no hay nada de su mano tiene algo que va a ir a veces como le grande te exige que para que tú me escucha basta rato me mira que tiene algo que va a ir a veces entonces si me está pisa con nada no hay a ir a veces entonces el que está acusado me está dando la cara y llama a ir a veces el rey y cosas no están así, y cosas están así aquí me necesita ganar y cosas bajas así aquí ok, para que para tal motivo no pon eso seno ok, ok, ok porque cuando me gusta mi grande te enviar algo a bairro es entonces me está queriendo mi rey tiene su plena razón seno no momento que ahora voy a tomar seno en el momento que ahora voy a tomar seno tengo más grande voy a tener que cumplir si me do nada voy a tomar tour entonces si vas a decir que vas a ser de grande y vvas a tomar tu vas a decir cuando vas a tomar ningún o vas a tomar en mitad vas a comar de mí no grande si vas a tomar ningún o vas a tomar en mitad 제�ocle lo va a entregar para el donio de eso de entregar su sobra su sobra gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias por su participación ok la que nos vamos a estar en la línea que nos tende que también tiene una ciencia de assunto que nos escucha si, si vamos a poner ahí si no es un comité completo si ok nuestro consito es que nos parece que nos va a dar un 100 con el señor de Voicent a pagar un arreglo y no quedan aquí y no participan del festival de tumba y de bico no quedan aquí al arreglo Uy, mi trabajo está corto y luego, escucha. MNR vengo comenzando a buscar información para comenzar a identificar una regla, ok, ¿verdad? En primer instante, ahora voy a mi lugar, voy a hacer una regla, voy a pagar mi tarzón para comenzar a trabajar. Es decir, todo camino en todo el mundo. Uno, dos, la regla no significa papel de tronco, ¿verdad? Si ahora me entregaba el CD, el trabajo, el disco, el trabajo, un pista, voy a traer en casa, entonces, una pista, la banda, el tren y el arreglo. Entonces, si, voy a poner el ejemplo, mientras tanto voy a pagar mi tarzón. Si la banda no acompañamos más, no está a mi suceso, mi tarzón es así. Pero como no es el trabajo, voy a hacer un CD, es decir, tú rende en el mundo así, no con tumba solo, tú, con algo que me tengo llamada en la tabla para los pequeños, un en el nacimiento, no papi fue visto que no hay arreglo en su mano. Un CD, una pista de una canción como un bingo nez, voy a leer en la melodía, voy a poner un arreglo, voy a escuchar, si voy a cambiar, voy a poner un escenario, voy a poner una pista, voy a poner una pista. La señora dice, ¿ten mis estudios en acá? Voy a poner un escenario en la tumba, voy a poner el escenario en la tumba. No tiene que hacer un escenario en la tumba y no tengo que hacer. No tiene que hacer un tren, no lo tiene que hacer con la banda, no lo tiene que hacer con la banda. Entonces, si, por el tiempo, los pequeños, los pequeños, también van a poner una banda. José Borussia Ciudad, pero mi nabo es pisar, arriba un 6 días, mi trabajo acaba. Ya me voy a llamar a mi visita mi rey. Tal día tu me da la hora pasada, vim pasar la boca de la banda, tal día no te pasa con el brazo, me está bien con mis cortes en mi mano, pasa a controlar. La actitud me va a sentar, ok? Entonces no está claro para el backstage. E ahora ahí no estoy conversando en totalidad. No vim visita mi rey, que el trabajo está claro, no lo voy a hacer. Vamos a ver. Pero el baile es 6 días de mi casa, el baile es 6 días de mi casa. Entonces, ¿cuántas veces vim grabar de mi estudio? Grabar la cosa con la mitad, pero no voy a hacer producción. Ahora no voy a hacer producción. Es decir, es turco. No sé si estoy ahí, escondemos, 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 escondemos. Porque el baile es 5 días de mi vida, entonces, a mi trabajo es 3, 3, 3, 2 años. Que me van a decir, MNR, que es el baile, es el baile, que es un gran músico, compositor aeroglista. Lo que está de acuerdo con el baile es un CD, con el baile es 3, 2, 3, 4, 5 años. No lo que vamos a hacer, no lo que vamos a hacer, porque hay una менfe de baile. Pues, fue ahora con la dura, ese CD, ese CD con la dura, ¿no? yo tengo que decirlo, y me he dicho, y... Ahora, ¿qué es la solución? En el día de la noche, ustedes tienen su proyecto, su papel de brazo, su pista para la tumba, y ustedes tienen un homicidio que no pueden acompañar su tumba. Ustedes no tienen la tumba de un nivel de escorpo. El top de esconder, trae cosas. Pero no tienen nada. Ustedes 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 no tienen todo papel de flmpa, todo instrumento, y esto más me del recomendación de cantante también ese señor cuando tuvimos testigos y mis estudios. Ustedes no tienen nada. Ustedes no estíanamiento como si estuvieron en los empezarios. Es nuestra ley. 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 ¿Qué es lo que hicimos de aquí? ¿Por qué? No. Pues, como escucha la voz. Para la pista, la trabajo de la iglesia. si hay una pista, el mail es pista y bandas y tengo mi papel que no tengo que tromper y si hay una pista, busco un aplostico ahora aquí ahora que el amigo va a tomar el mail en su casa ya sabrá y me será el nombre es lenta de mi persona así sabes que el teléfono prometo que salga a su casa y lo que me dijo que la mejor es esta pista una solución buscó para salir a hacer problemas aquí se borrar su cosa borrar no poner socorra para hacer problemas aquí ahora tengo la mano de ti arriba a otro tengo la mano, tengo la víctima, tengo la víctima aquí y a buscar modos para pasar su curva para no pagar 800 florín no está bien mirada la otra pista, la regla es pieza no te regalo, no te regalo, no te regalo no, vayas a pieza, no te regalo no te regalo, no te regalo, no te regalo, no te regalo no te regalo, no te regalo, no te regalo, no te regalo no te regalo, no te regalo la cosa está para no tour por tren la pista que lo venden si lascia te regalo si, ahora hace que se regalo si te regalo, si te regalo no te regalo por qué lo? no te regalo ahora que te dais papel, no te regalo no te regalo, no te regalo no te regalo, no te regalo mentira Buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a cobrar barato para abusar de ti. Buenas tardes. ¿Cuánto tiene, no? ¿Tres años pasado? Sí, señora, me decía, presta 1.500 floridos. Tres años pasado. Tres años pasado, cobramos 1.800 floridos. ¿Cuánto me tengo pagado? Ella presta 1.500. No, no, ya una parte. Estas 1.500. Ella quiere pagar $ 1.500. Ella quiere pagar $ 1.500 floridos. Ella tiene una pista? Pista no te arreglo. Le ruche es control de ganas. Para mentir. Mi teléfono lo que me decude. La policía de Espanya también. La policía de Espanya. ¿Se ha preguntado? vamos a volver, vamos a volver. Dice que no se vengo más. Interesante. O que tú dices ya, hay que ver ya bien, no dúdame. Si te, ¿pa qué? ¿Viste? 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 Dice lo número uno, una corzón. Tinturo sordo de suplemento natural, manera vitamina, producto para bajar peso, proteína y hope más. Producto para desayuno, manera entre otro. Flakes de todo tipo de trigo, musli, papa, leche de arroz, almendra of de soya, sazón para derecha para comida no smack y sin MSG, sauce de soya, mayones, ketchup y dressing. Todo tipo de juice tan de fruta y de verdura, limonada natural, todo tipo de té, de hierba y de fruta. Producto para cocinar, manera pasta, arroz y quinoa. En variedad de productos, gluten frío. ¿Viste? ¿Viste? Mucho hopi para nos por mencionar. Pasas y nos un bichita. Harmonia, profesor Kern Campoer sin número, patrase de Xerox. Número de teléfono 737 90 75 off. Harmonia de Xerox. Número de teléfono 868 5433. ¿Viste? 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 El día 5, agente y distribuidor, Satex, Agencies, BV, con el teléfono 868-6155. Busca lo que tú eres en detrás. Busca, busca, da de nosotras. Nunca sabéis que la vida está en un paréntesis de la inexistencia eterna. Nosotros experiencian diferentes rutas de dolor y gozo de nuestra vida. Pero nosotros no lo queda para siempre. Para más de 25 años, el Consolador es la fuente de sostener y el momento de amarnos cerca de hoy. Nosotros estamos ayudando con el entero y cremación. Y vamos a hacer el entero después de que solo bajamos también. El Consolador El Consolador es el momento ideal para nos fijar en el futuro y planear para disfrutar de tu fase bonita que te ofrecen. Live your life forward. Uh, 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 Giro Bank Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Kiko. Kiko. Kiko es trompetista. Nanta supla. Kiko es trompetista. Nanta supla. Kiko es trompetista. Nanta supla. Entonces, v إلى el resultadoitive petroba. Noник. Está poniendo algo heesa para defender. Noamente, nouda supla. Enanta supleta. Mohamed. A U управa. Elás tarde. Esoversion. Eso es posible. Es una silencionada es una silencr en Unancación de costal. Se te por�piste posible al que aprendiera sprechen de costalrowana sin una silencio. Un simple, 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 un simple pregunta para el pueblo, un simple, un simple pregunta para el pueblo de Corzón, ¿entendés? ¿Cómo te buscas moda de sacar la curva? Mira, si me preguntan, Kiko, Kiko, Kiko es trompetista, no te supla. Kiko es trompetista, no te supla. Bora, si, una vez, si, una vez. Ahora aquí, bota la vista con la mano en el carrim. Ahora aquí, bota la vista con la mano en el carrim. Ahora aquí, con la noche, bota la vista con la mano en el carrim. Ahora, como la gente toma en la boca, ya sabe la mente, con la trompetista, bota la mano en la boca, y va a tener el asunto. Ahora aquí, con la odio, ya sabe la mente, con la gente toma en el carrim. Ahora aquí, ¿Cómo se llama la vez que vamos por la casa y nos ayudan de hacer el asunto? ¿Cómo se llama el carrim, con la cabeza, con la cabeza? Ahora, ¿Cómo se llama el carrim, con la cabeza? ¿Cómo se llama el carrim sonido? ¡Hola, papá! ¡Hasta la explicación de la música! a ver no sé qué no a ver no sé qué me debe festival de tumba me te pone feco como saco para vos miras que está kiko está kiko entonces con feco no puedo convencer bur entonces mi me sigue tumba stop them jurídico contra vos para vos paga entonces tu gasto está abajo lo cubrirán y un problema ¿bónde hay un problema? ¿bónde hay un problema? pero bueno, el pueblo de Cosao te atendemos que vos no tienes un problema se observaba el éxito el papel ahora te digo no hay nada más no hay nada más fíjame sí, pero yo no voy a dejar sobre la balanza lo atendemos antes de terminar y cuando me voy a dejar ¿quí no mates? mi amigo está seguro que es mi demi entonces yo estoy seguro yo estoy seguro si se dice que sale y el otro sale es un can Es decir, mi familia, mi estudio, mi esfuerzo como el Inca Ahora, ahora Me hace una pregunta, último Ahora, me hace una pregunta Me hace una pregunta Ahora, me hace una pregunta ¿Unda regla? ¿Es papel? ¿Es papel? ¿Es papel? ¿Es papel? ¿Es papel? ¿Es papel? Mira, creo, si ¿Es papel? La regla está completa, preto y blanco. La regla está completa, mi amigo. No sé si está. La regla, si dice, está claro. ¿Para qué estás haciendo ahora con esa que fin de la acaba? Si, ahora en la baía, dice que yo no sé de que me estoy acompañando mi amigo. Ahora, yo no sé de que me estoy acompañando, yo no sé de mis amigos. ¿Vale? ¿Entendés? No, no estoy acompañando mi madre, yo no entiendo bien. Me dice, ok, hasta voy a hacer aquí. La regla está perfecto con la misión de mi madre. ¿Es muy bueno? Es muy bueno. ¿No? No, 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 no. Me dice, ¿cómo es? Aquí, tú supone que fuera de mi madre? ¿No, no. No, 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 no. No, no, no. Si te pasa, tú... Si te pasa, tú cuestras de ti. ¡Tú, tú, mi madre, ¿es así! Como tú crees ahí, tú? ¿Si te pasa eso? ¡Tú, mi madre, es así! Si no me gusta el barrio de energía. No estoy acompañando nuestro perro. Me dice que están, ok, bueno. No me gusta celebrar el samba. A trope es banda de un cine. Fue de un CD. Me refuelo acá en el barrio. Todo el mundo se está perdiendo. Está cansando su tiempo que fue. Solo tengo CD, due. Me traba a entregar. No hay un mundo. Me está disponible, me está bien. Me está traer música. No hay música, no hay música. No hay, Kiko, mi papas. No tengo que estar en cuenta. No hay un plan para que me responda. ¿Cómo te daste? ¿Cómo te daste papel? No hay un papel y se las ponen, te pido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú no tienes, te pido. No tienes papel, te pido. ¿Qué pasa con Nero? En el momento en el momento en que se ve que no está interesado acompañar a mi experiencia, y de que tú estás haciendo. También me acompañé y me preguntó, ahí, Karim, ¿qué pasa con mi familia? Oye, no tengo que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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